Baby tú sabes que tú eres la que yo amo, mami tú lo sabes bien, sí Recuerda que mi corazón tú lo tienes en tu mano y que yo siempre he estado por ti Baby yo quiero que tú estés conmigo a mi lado, a mi lado Yo espero que tú me entiendas y olvides el pasado Mamita ven, ven que quiero verte, acariciarte y en mis brazos tenerte ¿Sabes qué? Que por usted yo esperé, nunca me desesperé y de ti me enamoré Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada parte de mi ser No te quiero perder, porque si te pierdo yo puedo enloquecer No te quiero perder, mami Baby tú sabes que tú eres la que yo amo, mami tú lo sabes bien, sí Recuerda que mi corazón tú lo tienes en tu mano y que yo siempre he estado por ti Baby yo quiero que tú estés conmigo a mi lado, a mi lado Yo espero que tú me entiendas y olvides el pasado Tú eres mi mami, tú eres mi molleta, que lo sepa el mundo, no me importa quien lo sepa Sé que tú eres mi control, la botella de mi alcohol, a mi mundo de repente tú le cambiaste el color Y a mí me gusta tu sonrisa, tú te pones loca cuando este gallo te pisa ¿Qué? Conmigo no te cotiza, te beso en tu cuello y de repente tu cuerpo a ti se te eriza Baby tú sabes que tú eres la que yo amo, mami tú lo sabes bien, sí Recuerda que mi corazón tú lo tienes en tu mano y que yo siempre he estado por ti Baby yo quiero que tú estés conmigo a mi lado, a mi lado Yo espero que tú me entiendas y olvides el pasado Yo quiero estar a tu lado, si te en el oído tú eres la mujer que amo No sé qué me ha pasado porque está poco tiempo de ti yo me he enamorado Y a mí me gusta cuando tú te me encarama, te pones loquita cuando prendemos la grama Cuando estamos en la cama, me dice va Marcion, papi chilo y deja el drama ¿Qué? Cuando estamos en la cama Mami Baby tú sabes que tú eres la que yo amo, mami tú lo sabes bien, sí Recuerda que mi corazón tú lo tienes en tu mano y que yo siempre he estado por ti Baby yo quiero que tú estés conmigo a mi lado, a mi lado Yo espero que tú me entiendas y olvides el pasado Yo que late DJ Oso Music produciendo El amor no se mira, se siente Y aún más cuando ella está junto a ti De parte del Yo que late DJ Oso es la mezcla Mucho music De ese estudio, precio del sello y no el trueno María la jefa Pueden conversar el próximo suite El amor no se mira, se macro está tapi a lobo La procesada es una parte importante. El amor no se mira, se Hunza úissen son heirs